Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, yo soy César. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, estoy muy contento de verte de nuevo por aquí. A los nuevos los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones para que les lleguen los próximos videos y que lleguen tempranito aquí a esta plataforma, a este canal. Amigos, comparto la alegría con ustedes, estoy muy muy contento, muy motivado. Me pone la piel chinita, inclusive, simplemente mencionar su nombre, German Witty Witty, que esta persona ha regalado una alegría impresionante a su país, porque no solamente son dos medallas, aparte de que es un récord paralímpico. Estoy hablando de una historia de superación, una historia que te dice, oye, tú puedes, tú puedes, oye, no, es que me está pasando esto, vas a salir adelante, depende de ti, pero si tú quieres, vas a lograrlo y vas a lograr cosas muy 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 fregonas. Y se puede, amigos. Es lo que me está diciendo Sherman con estas dos medallas, con este récord. Que los sueños se cumplen, que los latinos podemos hacer las cosas y eso, no hay nada, no hay absolutamente nada que lo pueda borrar, mis hermanos. Les mando un abrazo a todo Costa Rica, comparto de verdad esta alegría que les ha dado este limonense, un limonense que les ha brindado, les ha recordado la frase Somos Potencia Mundial. Para quien no conoce la historia, les comparto un poquito de ella. Tal vez me ves de otro país, de Ecuador, de Guatemala, de México, de algún otro. Y pues te quiero compartir más o menos la historia de este atleta paralímpico, que en este Tokio 2020 nos ha regalado en la categoría de atletismo dos medallas para su país, Costa Rica. Y es que te platico que hace unos años tuvo un accidente automovilístico. Él iba en su motocicleta, tuvo este accidente, su familia temía que cayera en una fuerte depresión, que muy seguramente así fue, pero salió adelante. Cuando se entera que puede correr, que a través de una prótesis aproximadamente de 25 millones, estaba leyendo por ahí la información, 25 millones de colones. Había oportunidad de seguir peleando por algo que él ama, que es el deporte, el atletismo. Lo impulsó, lo impulsó, salió adelante y ahora en estas competencias de Tokio 2020 lo ha logrado. Y no solo eso, más allá. Dos medallas, papá. Aparte, récord. Récord de estos Juegos Paralímpicos. ¿A poco no motiva a este personaje simplemente de ver los flyers? Te digo, no he visto la competencia, apenas estoy guardando. Me la mandaron mucho, cosa que agradezco ahí a mi Instagram. Me mandaron muchísimo el video, pero no lo quise ver justo por eso, porque quiero ver por primera vez aquí contigo con la cámara una reacción genuina de esta historia y de esta bella competencia que nos ha regalado el buen Sherman Witty. Witty, que por cierto, sería un honor tenerlo por acá. Si tú quieres hacer presión en sus redes sociales, ¡Ey, César te está buscando! No sé, amigos, ayúdenme. Nunca les pido nada. En esta ocasión sí les voy a pedir. Me encantaría tenerlo aquí en una entrevista. Ayúdenme con eso. No sé, yo ya le escribí. Le acabo de escribir antes de empezar a grabar este video. Sería para mí un gusto, un honor. Aprendería mucho de él. Y no sé, no sé, se puede. Sherman, si estás viendo esto, te invito. Participa por acá, hombre. Vente, vamos a platicar. Vamos a reaccionar, mis hermanos. Atletismo Tokio 2020. ¿Tú estás cómodo? Ponte cómodo. Vamos a reaccionar. Si eres de Costa Rica y estás viendo esto, pues muy probablemente tú ya viste esta competencia. Pero recordar es volver a vivir. Y esto vale la pena recordarlo porque somos potencia mundial, papá. Vamos a reaccionar. Y si no fuera suficiente el récord que había establecido Guiti Guiti con su 21.85... Guiti Guiti. Perdón si lo estoy pronunciando mal. Si en todo el video lo he pronunciado yo. Guiti. Es Guiti. No, no sé. Ok, perdón si lo interpreté mal, eh. Nos vamos a la final. Aquí ya es una final con ocho atletas. La pista llena. Hasta estoy nervioso a pesar de que ya sé. En 24 segundos tenemos la definición. La cámara que rápidamente se enfoca. Venga. El Sherman Isidro. Carril número seis para el costarricense. No, bueno. A la recta. Palmo a palmo. Ah, caracas, hijo de eso. No, ya, papá. Mueve en el fondo. Qué locura. Solo va a llegar el costarricense. Sí. Oye. Ya había establecido en su hit. 21 segundos. 43 décimas. Esa es la foto, papá. Y ahí tienen la confirmación del récord. Piel chinita. Piel chinita. Debido a un accidente en motocicleta, en su natal limón, perdió la pierna. Y mientras estaba... 2017 la fecha correcta. Motocicleta, accidente, depresión. Probablemente pasó por su cabeza hasta aquí el deporte. Incluso llegué a ver una entrevista y dice, yo mejor me muero si no puedo competir, si no puedo correr. Amigo, pues... Amigo, pues no corriste, volaste. La recuperación dijo, no. Por mi madre, yo le prometo que seguiré en el atletismo. Él competía en categoría no adaptada antes de recibir la prótesis en la pierna con la cual ahora compite y que le permite ser el hombre más rápido del planeta. Sí, señor. En la clase T-64, en los 200 metros, una historia de superación de un joven con solo 24 años de edad. 24 años, hermano. Y que ahora ha encontrado en el deporte ese sentido. Germán, Isidro. Órale, Isidro. Y que le he entregado un oro. Se está volviendo loco ahí en el podio. Se está volviendo loco. ¿Qué sienten, hermanos, de ver izada esa bandera? ¡A mero arriba! ¡A mero arriba! Abajo los gabachos, los norteamericanos. Más abajo aún, los alemanes. ¿Qué sienten de ver su escudo ahí? Mis hermanos, podemos hacer las cosas. ¡Viva el latino! ¡Viva el latino! No podemos ir por nuestros sueños y cumplirlo. Ahí estamos demostrando ante todo el mundo que podemos hacer las cosas. Costa Rica, comparto esta felicidad con ustedes. Porque es maravilloso lo que nos ha enseñado Sherman. Y yo, con mi país también muy contento. México le fue bastante bien en estos Paralímpicos. Me parece que fue también histórico. Un récord para este país. El medallero tan abultado que tuvo. Siete de oro, dos de plata y trece de bronce. Le fue bastante bien. Número 20 en el medallero internacional de estas Olimpiadas. Tokio 2020 en la categoría, o mejor dicho, en la modalidad paralímpico. Amigos, si te gustó este video, dale like. Si quieres una entrevista con Sherman, ya lo estoy buscando. Dale like. Comenta aquí abajito. Ayúdenme, vamos a sus redes sociales para meter presión. Lo quiero aquí. Lo quiero aquí. No sé si lo voy a lograr. Será un sueño de verdad. Qué locura. Cuídense mucho, pura vida. Se pueden, se pueden cumplir todos tus sueños. Lucha por ellos. Nada ni nadie te diga lo contrario.